¿Qué es la comunicación? La comunicación es demasiado exagerada, morbosa, por ejemplo hay demasiados realities, programas que en realidad no son nada productivos para la juventud, que no enseñan nada y hay otros medios que sí, como por ejemplo las emisoras nacionales. Definitivamente en algunos de ellos siempre hay un pequeño exceso, pero ya depende de nosotros como espectadores seguir ese canal o leer ese medio de comunicación que está brindando este tipo de información. Bueno, yo normalmente veo las noticias en un solo canal y lo que yo percibo es que las personas que trabajan ahí no solamente narran las noticias y pasan en el siguiente, sino que me gusta en la forma que ellos dan tu opinión, en la forma que ellos también hacen ver su punto de vista. De alguna manera en los medios de comunicación como la televisión, por ejemplo, son medios de comunicación muy fuertes, que de alguna manera te envuelven a la persona y de alguna forma pues ingresa casi como de contrabando por la ventana. Tú no te das cuenta que está incidiendo mucho en tu vida y genera incluso opinión en las personas. De decir la verdad y no decir cosas que no son. A mí me gustaría que investigaran más al fondo, que los periodistas se vayan más al fondo para que nosotros podamos tener más información sobre ello. Como por ejemplo, bueno, mayormente ellos, hay unos casos que mayormente se basan a las farándulas y eso y no tienen una buena enseñanza que digamos. Dando noticias útiles, tanto nacional como internacional. Como no está nacional actualmente, pero sin parcializarse. O sea, la información tiene que ser neutra para que el espectador tome partido o de acuerdo a sus criterios pueda tomar una apreciación. Yo considero que, si bien es cierto, no debe tomarse en cuenta la intervención directa del Estado. De alguna manera indirecta sí, porque hay contenidos que son muy nocivos, no solamente para los menores de edad, también para las personas mayores. Porque hay información que verdaderamente no es certera. De una manera, uno, menos alarmista. Dos, menos realities, porque en realidad estos realities trastornan a la juventud. Y número tres, programas más educativos a todas las ciudades. ¡Gracias!